Todo lo que uno tiene que hacer para que el crew esté contento, pero bueno. Pero yo siempre esto lo vi Tonina y Lugo. Bueno, yo nada más quería... Qué curioso. Presentamos para que sea más fácil y mañana con toda la confianza lo que tengan que decirme tal cual. Soy Mariana y estoy feliz de que estemos aquí en esto. Muchas gracias. Gracias. Buen provecho. Gracias. La hora en todo. No, no, no. Mami, yo vale. No, no, no. Papi camejo. No, 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 no. Te rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar. Y en las noches despierto gritando tu nombre y me lleno de miedo al pensar que otro hombre estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar. Yo no necesito Red Bull. Yo no necesito cafeína. Yo lo que necesito es amor. Acción. Cuando llego a Coatzacoalcos yo me siento como nuevo, cuando llego a Coatzacoalcos yo me siento como nuevo. Porque si digo Jarocho, tú dices abueo. Porque si digo Jarocho, todo el mundo dice abueo. Como en Veracruzano, perdonen esta versión. Se lo digo en castellano con muy buena puntuación. Pero no toque el cubano, el curino por amor. Yo estoy muriendo por dentro. Siento que te estoy perdiendo. No. Regresa pronto mi vida. Estoy presa sin salida. Ya lo intento y así. Corre, sonido. Corre, sonido. Corre, sonido. Acces. Si ya te pido, te ruego, te digo que regreses. Un cansancio físico agotador, pero yo creo que mientras más es el esfuerzo, más rico sabe la victoria. Fundida estoy. Fundora fundida ya. Mariana, 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 Mariana. Vía 2 y me falta la noche. Vito, apúrate. En las noches despierto gritando tu nombre. Me lleno de miedo al pensar que otro hombre. Estarás entregando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar. Dos días sonrisa. ¿Por qué no estás junto a mi? Oh no. Yo estoy arrepentida por el error que cometí. Ya estoy muriendo por dentro. Mi amor, gracias a ustedes que esperaron un montón también. Se agradece que hayan hablado. Mi amor, ¿sabes que cuando hay ocasiones? Vamos a comer, vivo, viva, bebé, beba. Vuelvo a decir que te he echado al vacío, que no me duele que hayas partido. Pero tú sabes que no es la verdad, estar sin ti es tremendo castigo. Y es que mi vida no tiene sentido, estoy perdido, mira. Y si tú te vas, quiero de vuelta tus besos, el sabor de tu cuerpo y los cariños que me dabas despertando en la mañana. Tu visa perfecta, su edición siniestra y que todos los problemas se resuelvan en la cama. Por eso quiero, robarme tu mirada, ser dueño de tus sueños y reino a cancajar. ¿Me copias? Sí. Oye. Hoy nunca he tenido un director al lado, entonces como he hecho el relato diario de toda esta hazaña. Hoy es el día de crisis, pero ya está, estamos en el tercer día. He hecho el trabajo espectacular. Gracias, mi vida, gracias. Después son los más fatados sacrificios, tesón, anegación, disciplina, entrega. Bueno, no hables más porque tú hablas muy bien y me vas a liquidar acá con la cámara, así que ya sé. Sí, pero el director adiós. Pero la verdad que ustedes han sido una inspiración bueno. Gracias. ¡Pues hay新aces, te dios! ¡Pues hay originales! ¡No quiero ni pensar! ¡Regresa más! De rodillas te pido